Hey, deténganlo ustedes y este loco que me han traído. Señor, vamos al asunto. Yo tengo una hija muy mala. ¿Muchos padres se quejan de lo mismo? No, 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 no. Quiero decir que esté enferma. Me alegro mucho. ¿Cómo? Digo, que me alegro de que su hija necesite de mi ciencia y ojalá que usted y toda su familia estuviesen a las puertas de la muerte para emplearme en su asistencia y alivio. Wow.